Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le dipuche en él este letrero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Aquesta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Ay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí Si no es perderte a ti, si no es perderte a ti Para mejor a él gozarle, quiero muriendo alcanzarle Pues a él solo es al que quiero, que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí ¡Gracias!